Hola, el día de hoy la pizza informa Y si chicos, bueno el día de hoy hemos preparado un video un poco fuera de lo común Es comprando cosas en tamo, cosas que yo nunca he probado en mi vida Así que espero que estas cosas tal vez les resulten familiar o también son extrañas como para mi Así que vamos con estos productos Y bueno chicos, aquí tenemos nuestra bolsa donde hemos comprado Y donde hemos traído todos los productos Así que vamos a vaciarlas Bueno, como pueden ver no es mucho Es una cantidad algo generosa Y acá tenemos, bueno, el recibo con todos los productos que hemos comprado Que, bueno, a ver, vamos a ver si leemos unas cuantas de acá Que dice Scoop ¿Cuál será el famoso Scoop que está a un sol? Dice ¿Esto? Bueno, vamos a ir pasándolo creo primero ya Porque tenemos productos de un sol Un sol 50 2.60 3.60 2.50 3.90 4.30 4.30 Y este que creo que es el más caro Que es 8.20 Que creo que es este de acá Así que vamos a probar Pero más o menos el precio son esos de ahí, ¿no? Y vamos a ir viendo cada uno de ellos Y para comenzar vamos a ver estos de acá Que dice Cheese Palitos Ricos y Frescos en Sabor Queso De la marca Happy Snack Yo nunca había escuchado de esta marca Pero viendo acá en la presentación Si menciona que es un producto peruano Yo nunca lo había escuchado Así que es algo nuevo para mí Se parece bastante al chisitos o al chetos, ¿no? En queso Vamos a ver si es parecido Porque yo soy muy fan de los chetos de queso También tenemos en estas presentaciones Que son de nachos También sabor queso Chifles, salados y emporcor Que están viendo por acá Acaramelado incluso Pero como ya les dije También vi este en picante Así que vamos a abrirlo Si se siente el olor a queso Pero es como un queso medio mantecoso Sabe como entre mantequilla y queso Uy, mire ese color, ¿ah? Se ve pálido para hacer sabor queso Es como un amarillo bien pálido Más pálido que los chocitos Y obviamente los chetos son bien amarillos Pero este, mira, pálido La forma que tiene es como medio irregular No son palitos finos Y también se ve algo poroso No se ve como una textura uniforme Así que vamos a probar Se siente el queso pero muy bajito Siento que es como una combinación de cereal Salado Y con algo de queso o mantequilla No lo siento como tal el sabor a queso Sino como Se siente bastante más fuerte el salado Y el común sabor a mantequilla Pero el queso Lo siento como que al final Apenitas Me sorprende que tenga este color Para la sazón que tiene Pero sí, no lo siento tanto Y la textura es muy No es tan durita como el cheto Como ya les dije Ya siento que Me falta estar un poco más durito Y lo otro Que el sabor a queso se pierde bastante Es como si este fuese más bien sabor original Pero acá dice queso Y encima el empaque se ve bien amarillo Y no es ese color Está agradable pero Yo no le pondría sabor a queso Lo pondría como original Bueno chicos El producto como tal Nos costó un sol cincuenta en tambo Y yo sinceramente Le voy a poner un Cinco o seis de diez Se parece bastante en sabor Al chisito Al del ratoncito Siento que le falta textura Y obviamente que sea más quesudo Deberían ponerle sabor Yo creo en mi opinión Original No sabor queso Porque el queso se siente muy tene Y bueno vamos con otro producto Y bueno vamos con este Que se llama Kona horneados Que dice crujientes de queso Y son estas bolitas Que también se ven Así como en el anterior producto Amarillentas Que sudas Así que vamos a ver si es verdad Sinceramente yo no siento Que pese mucho El contenido que menciona acá Es de 60 gramos Dice La fotografía es referencial Tiene estos optógonos De alto en grasa Saturada Salto en sodio Y este producto Es chino Acá Dice que contiene Gluten Trigo Soya Lácteos Entre otros Es así Me recuerda bastante A una lata de Pringles Así Es alto Y tenemos acá también Lo que dicen Yumi Snacks Ya miren Esto El olor Si se siente bien fuerte Se siente muy Muy quesudo Y también El color Es bien así Naranjita Amarillento Pero si se siente fuerte El olor No son bolitas Como tal Acá se lleven bolas Acá sinceramente Yo lo veo como Cilindros Un poco alargados Por ejemplo Este más alargado Todavía Ya Así que Vamos a probarlos Me gusta la textura De este Porque es más dura Yo sinceramente Cuando vi O lo agarré Mejor para comprarlo Pensé que llegabas acá Por el peso Pero si ustedes Se fijan El peso Está casi hasta el límite No está exacto Pero está ahí Está rico Me gusta bastante La textura Más que el sabor La textura Pero si El queso si se siente Como tipo de chistris Algo así Mmm Que rico Este si está bueno Nos ha costado 8.60 La tenía en diferentes presentaciones También había En papas así Las clásicas Tipo light Y en otras presentaciones Pero Este me llamó la atención Por las bolitas Porque nunca he probado Esas bolitas Aunque no son bolitas Como tal Pero la textura Está riquísima Esto sinceramente Si lo volvería a comprar Sinceramente Creo que 9 de 10 Siento que se pasa Un poquito de sal Pero el queso Como tal Está ahí Pero de sal Siento que está Un poquito exagerada Aunque Yo no soy mucho De cosas muy saladas Pero Está muy rico Me ha gustado Recomendadísimo Vamos con otro Bueno Ahora Continuamos con este Obviamente seguimos Con las Con los snacks Este que es Ricky Tok Que tampoco me suena A Tik Tok Nunca he probado Este es en ondas Y este sí Menciona que es sabor natural Porque también Había en picante Nos ha costado Un sol Y vamos A probarlo Este también creo que Es una marca peruana Sí Es hecho en Perú Y como ya les dije Nunca había escuchado De esa marca Nunca la he probado Es de nueva para mí Vamos a ver Qué tal Siento que este se abierto Más fácil Que el primero El cheese Bueno Huele a papitas Nada fuera lo común Y son así Sí tiene las ondas Que menciona No tiene un olor Intenso Pero sí se siente El olor a aceite El olor a aceite Sí está intenso Ahora vamos a probarlas Qué tan crujientes No las siento Tan delgadas Porque hay unas Que las tocan Y se desarman Se me cayó Lo que me gusta De estas Definitivamente Es la textura La rigidez Que tiene Más la rigidez Porque le doy Un mordisco No se será Se siente Agradable el sonido El sonido Que hace El crunch Lo que no me gusta Es que está Muy aceitosa Yo la toco Y mis dedos Se quedan brillantes Y lo otro Que el sabor También incluso Se siente más Como que a veces Por momentos El aceite Más intenso Que la sal Porque es natural Eso es lo malo La textura Está rica Y el precio Creo que también Lo compensa bien O sea un sol Y las papitas Están enteras Yo le daría Un 7 de 10 No sé si lo comería O tal vez Deberían sacar Esto en versión Queso Yo sabía Esta notica El queso Como ya les he dicho El problema Es que siento Que el aceite Se siente más intenso Que la sal O bueno Que es el sabor Original Pero lo personal Está agradable Me gusta que sean Gruesas Eso es lo bueno Así no se desarman Ni se cortean Porque a veces Tú lo llevas En tu bolsa En tu mochila Las papitas Y cuando lo abres Está todo Hecho granito Y esos están buenos Y eso que los he mostrado Con varias cosas Bueno vamos con otro Bueno como no puede faltar El dulce Hemos comprado Estas gomitas Que dice Mogul Que suena como Lo de Harry Potter Los Mogul Mogul Que es ácido Con dulce Y me recuerdo Bastante A la niñez Cuando vendían Sus chicles Eran dulces Pero con centro de ácido Así que vamos a ver Si es algo similar Este sabor Sandía Alto en azúcar Es de la empresa Arcor Y vamos A probarlo Nos ha costado Dos sesenta Si no me equivoco Voy a revisar otra vez Perdón Si dos sesenta Y acá tenemos A ver Vamos a ver También este menciona Que es alto en azúcar Ay no No me gustan estos empaques Porque son un poco gruesos Ahí está Ya se abrió Se abrió de una forma rara Pero se pudo Ya a ver Como tal Es así Bueno Si es tal cual La imagen Lo único diferente Que este rojo Es más intenso De acá Que se ve como Un rojo vivo Y este es como Un rojo vino Pero ahí está La presentación Tiene también 50 gramos Bien Dice que viene 6 unidades Nada más Ah no Perdón La porción Es que es de 6 unidades Para consumo Se puede decir diario Pero vamos a probarlo A ver que tal Sandía Mmm Es este ácido Arranquita Lo ácido Es la parte verde Mmm Es rico Ok Ya Está agradable En un inicio Porque como Cuando mordes todo Definitivamente Consúmanlo todo De frente a la porción Lo que sí Me hubiera gustado Que tenga más ácido Porque solamente La parte verde Es lo ácido Y la parte de acá Es la dulce Yo siento que debía Hacer mitad a mitad Porque estás comiendo Y se siente el ácido Y el dulce Pero en alguna parte El ácido se pierde Y como que Se puede decir El protagonista Es el dulce Y eso es como que Me quedo triste Porque ya no hay ácido Pero de ahí está rico Está muy agradable Ya uno más Porque Me voy a empalagar Y el toque de azúcar Que tiene encima Que es como una especie De azúcar glas Porque es media blanquita También le da un buen toque Pero como les digo Yo creo que debería ser Un poco más de dulce Como pueden ver Creo que la parte roja Es la que abarca más Aunque no parece Aquí también se ve Como una línea Pero yo siento Que deberían ponerle Un poco más de ácido Lo otro también Como Creo que Ahora lo estoy entendiendo mejor Que creo que El azúcar Más bien es Lo que le da Esa cilieza La gomita Pero sí está rico Está muy rico Estaría bueno Así encontrar Pero en versión chicle Yo le doy Un 7 de 10 también Porque me gusta El agridulce Y también Me gusta la sandía Y bueno Ahora vamos Con esta Que es Más Nutri De la empresa Más Nutri Con colaboradores Me imagino Que dice Quinoa Cracker Que estaba 2.50 Creo Ahora vamos a ver Sí 2.50 La galleta Es de 30 gramos Incluso dice Que tiene 2.6 gramos De proteína Por paquete O sea En este paquetito De acá Me recuerda bastante A las salmas Las salmas Sí las he probado Por eso no las hemos traído Así que vamos A ver qué tal Porque es un empaque Como pueden ver Pequeñito Como de bolsillo Y lo otro Que ve acá En la imagen referencial Y que yo también Conozco Que a las salmas Le colocas Este pa alta Tomate Algo Una crema encima Para untar Atuncito Estos son de maíz De maíz Este morado Así que Habían de otros sabores Que es la convencional Y que creo que De quinoa Pero sea La normal Este es este maíz morado Imagino que también Son muradas Así que vamos A abrir Para ver Qué tal Uy Se desarmó Ya Mire Les voy a mostrar Un pequeño pedacito Que es este de acá No se ve morada Morada Como acá Porque acá Si se ve morada Y este es un morado Pálido Ya Me huele a harina A quina Está saladito Voy a abrirlo con cuidado Porque me da miedo Que se desarme Todo Eso es lo que les decía Que acá A veces Lo malo Cuando traes varias cositas Se pueden golpear Y se cuartean Ya Acá tengo Miren Parecen del relieve De la gallita Tentación Ya Es así No es Murada Mmm Te sientes la quina Me gustaría probar esto Con algo más Porque Siento que quedaría bien Tiene semillas Tiene un toque salado Pero es muy ligero Que para mí Está perfecto Mmm Yo sinceramente Si comería esto sola O sea Sin nada Pero yo siento que Si se sentiría Mucho más rico Con Comiéndolo con Otra cosa de acompañamiento Que podría ser Como les dije Una palta Un guacamole Y si tú lo hueles Se siente La quina Como tal Si Está rico Yo le daría También Un 8 de 10 Está muy rica Muy buena Pero si Me gustaría Probarla Con un acompañamiento Para ver Como tal Pero sinceramente Yo creo que Llegaría a su máximo potencial Con un acompañamiento Y bueno Vamos con otro producto Ahora vamos Con este Que es Bravi Que menciona acá Tableta De chocolate Con leche 40% Cacao Con galleta Trozada Había este En otra presentación Que había con agua y manto No soy muy fan Del agua y manto Con el chocolate Por experiencias Anteriores Pero esta marca Pero esta marca Nunca la había Probado Está 360 Así que Vamos a A probarlo A ver que tal es Tiene una cajita Muy bonita Práctica Y también como ya les dije De bolsillo No es tan grande O como para compartir O regalarle a alguien especial El empaque es así Mira también dice Bravi Y vamos a abrirlo A ver Yo estoy sufriendo más Por los empaques Creo Ah Mira Las tabletitas Son así Son tablet Como mini Tabletitas Me recuerda A las princesas Y tienen el loguito Ahí de Bravi Vamos a probar Uno Obviamente Porque es No veo la galleta Yo me imaginaba Sinceramente La galleta Por acá atrás Como el respaldar Algo así Pero debe estar Internamente Oye Si está duro Se siente duro Bueno Es un trozo irregular Me gustan Porque No lo siento Muy dulce No tiene octógonos Tampoco No sé si es porque Es un empaque pequeño O porque de verdad No es alto en azúcar Y es el 40% De cacao peruano Yo sí siento Bien intenso El cacao No siento El azúcar O el dulzor Como tal Fuerte Intenso Pero está rico Me ha gustado Otra cosa Que no he sentido Mucho Soy la galleta Lo he sentido Pero así como Si fuesen Chispitas de galletas Ahí Surtiditas Porque miren Como tal Internamente No se observa Tampoco Creo que Esta es la galleta Y como pueden ver Es chiquitito O sea Son como Chispitas de galleta Trozada Ahí internamente Eso siento Que es lo malo Pero Y si Tenga un poco De cuidado Si son de chupar El chocolate Normal Pero si son De morder El chocolate Como tal Si tengan Cuidado Con los siguientes O si tienen Así brackets Como yo Pero está rico Me ha gustado Porque el sabor Yo a este le doy Un 9 de 10 También O hasta 8 Porque no he sentido Como tal La galleta Creo que un 8 Mejor Porque no he sentido Mucho la galleta Pero el chocolate Como tal Solo Solo Así como tal Está perfecto Pero yo siento Que lo de galleta Está como que Un poco de más Porque no lo he sentido O a peñitas Nada más Por eso Un 8 de 10 Está rico Vamos con otro producto Y ahora vamos Con estos pudines De acá Que menciona El nombre Snack pack Yo nunca los había probado Pero siempre los había visto En una que otra tienda Son de Provinientes De Estados Unidos Uno es Vainilla Y el otro Dice que es Butterscotch Y vamos a ver Los ingredientes Son agua Leche sin grasa Azúcar Almidón De maíz A ver Algo más interesante Acá Aceite de girasol Y me sorprende Porque acá también Hecho con leche real Dice Porque en algunos envases Dicen este Producto lácteo O bebida láctea Entonces como que Bueno A ver si Es leche Tenemos estos dos sabores Había uno más Queda de foch Pero dije Tal vez mucho chocolatoso Con todas las cosas Que estamos probando Así que hemos traído Estos dos de acá Y bueno Vamos a abrirlos Estos también Los hemos sacado De la parte De los refrigerados Es un pudín ¿Saben a qué me recuerdo De esta crema pastelera? Miren Como tal Si se ve bien Ya Vamos a darle esto A No Yo no voy a hacer eso Al camarógrafo Para que se lo lama Ya Y vamos a agarrar acá Yo obviamente He traído Mi cubierto especial Creo que solamente He probado Estos pudines Que son así Ya preparados De repostería O lo otro Que el pudín Que no sé Si se han probado Así que También de sobre Como tipo flan Que venía en sobre Y tú lo preparabas Con agua Y eso Tienen la consistencia Bien Y no se cae No se cae Ya Vamos a probar Siento que Es una sensación rara Siento que La consistencia Está muy buena Se siente así Como media Mobosa Se puede decir Lo que sí También siento Que el sabor Como el leche Como tal Si se siente Se siente La vainilla Creo que es eso Pero hay un sabor Que no distingo Muy bien Que no me gusta Un poquito Pero sí se siente La leche Y la vainilla Como tal Pero siento Que dentro de esto Hay un sabor Que no me gusta Que lo siento Como que artificial Sinceramente Esto creo que Lo comería con otra persona No lo comería Así purito Yo Creo que me empalagaría Tampoco tiene tonos Pero sí Lo siento Un poco más dulce Como para mi gusto Pero lo que sí Definitivamente Me gusta Es la consistencia Yo le doy un Es de 10 O hasta 5 La consistencia Es lo mejor Definitivamente Chica Pudis Pagelatinosa Bueno Vamos con el otro sabor Y bueno Vamos con este sabor Que es Pudderscotch Que no sé Qué significa Mantequilla De scotch Así que vamos A abrirlo También este menciona Que es hecho Con leche real Me da risa La leche real Por no decir leche de vaca Leche real Ahí está Este se ha salido Más cuajado Para la persona Que le gusta Lamer Vamos a Vamos a probar este Se siente como No sé Al lukuman Por el color Yo pensaba que era lukuman No sé si será Pero ahí dice Mantequilla de qué De maní No creo A ver Después buscamos En internet Que es Butterscotch Mi inglés No es muy bueno Creo que sí ¿No? Mantequilla de maní Este me gusta Más que el otro La consistencia Es igualita El color Es diferente Lo único Que sí Siento un poco Más agradable O creo que es porque Yo no soy muy tolerable Al sabor de la vainilla A veces la vainilla Me parece muy intensa Este es como que Sinceramente Como un sabor Diferente No sé qué Mantequilla de maní Vamos a buscar En internet Creo Este sí me gusta El otro A veces yo le coloco Un 8 de 10 Me gusta este sabor Entonces yo creo Que si hubiéramos Comprado el Lefosh Hubiera sido muy intenso Porque mucha dulzor Tal vez O tal vez Ya para otra ocasión Este sí me ha gustado más Y bueno Con respecto al precio Cada uno Nos ha costado 4.30 Y yo creo que Para darse un gustito Está bueno Este está rico Y quedo con este Muertal de vainilla Vamos con otro Y bueno Para finalizar Obviamente El refresco No puede faltar Estamos buscando Un tipo de bebida Fuera de lo común Y fuimos a la parte Donde también Tenían los refrigerados Y tenían que Este que se llama Epic Que dice Poder natural Y lo extraño Me ha aparecido aquí Que tiene Naranja zanahoria Como si fuese Como si fuese Una especie De extracto Heroica Encima dice Vamos a la guerra Dice que también Es potente En vitamina C Y A El proceso Es cold Press Así menciona 0% azúcar Añadidas Sin saborizantes Y sin colorantes Artificiales Trae 250 milis Como pueden ver Es algo chiquis Naranja Zanahoria Menciona Que hay que mantenerlo Refrigerado Y con respecto Al precio Está a 3.90 Algo costosito Para la botellita Creo que a veces En la calle Encantas así Botellitas Y lo venden A un sol Son 50 O dos soles Así que vamos a probar Lo que tal Este Epic Ya Bueno La tapa Es simple De rosca Si siento La naranja También La zanahoria A ver que tal Se ve como Un juguito Había también En maracuyá Con mango Que yo siento Que es un sabor Más convencional Y lo otro Que era naranja pura Que se veía Medio amarillito Como cuando exprimen La naranja Al instante Y te lo tomas Así Pero este es Color Naranjita Como tal Naranja Naranja No amarillento Así que Salud Si siento Como si Se viera Tomando Jugo De naranja Con algo Más Si a mí Me lo dieran Así A ojo Cerrado Yo lo tomaría Y diría Ah Es jugo De naranja Pero si se siente Que tiene algo más Pero no Siento como si Fue el sabor Característico De la zanahoria El color Si como tal Obviamente Me imagino Que se le ha dado Porque es zanahoria Está rico Está rico Está muy agradable Pero si Si me lo dieran Así como les digo No sabría Diferenciar Si El sabor Como tal Es de De zanahoria Pero está muy rico Me gustaría tomar esto Pero Así Recién Salgado De la Refri Está agradable El precio Si Yo creo que Un poquito De elevado Pero me imagino Que también Por lo que es Una marca Y también Tiene zanahoria Yo le pondría 8 de 10 Hasta 9 Está agrio Y me encanta El agrio A ver Buen provecho Y bueno Chicos Con eso Hemos llegado A la parte Final Del video Yo siento Que de De todo Sinceramente De todo Lo que hemos probado El día de hoy Lo más Adictivo Para mí Y lo más Así como Delicioso Y que siento Que comería Y me compraría Varias de estas Definitivamente Son estos Quesitos crujientes De conas Está muy rico Muy agradable Otra cosa Que también Nos ha gustado Bastante Ha sido Esta de acá Que también Nos sentimos Bien Porque es un Producto Que no tiene Los clásicos Octógonos Y de paso Te nutres Porque tiene Proteína Está muy rico Yo sinceramente Andaré con esta En mi mochila Por si Se me olvida O me da un poco De hambre En el camino En el carro Otra cosa A ver Que también Nos ha gustado Este de acá El chocolatín El Bravi Que estaba muy rico Lo único Que ya les dije Es que deberían Poner la galleta En mejor concentración Con respecto A los pudines Que ya Los hemos acabado También estaban Ricos A mí me ha gustado Más el sabor Que es Butterscotch Acá el camarógrafo Dice que Tin vainilla Pero bueno A mí me ha gustado Más el de Butterscotch Yo que siento Que de ahí Comería con otra Persona más Porque uno entero O sea En algún momento Lo siento agradable Pero de ahí Siento que El azúcar Es mucho 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 azúcar Pero por esa parte Está bien Y se siente bien La leche Por esa parte Está muy rico Pero yo me comería La mitad de eso Y la otra mitad Lo guardaría Si es que estoy sola Y bueno Y otra cosa También Esto es de acá Porque el ácido Me encanta Pero el tema Que así como Tanto esto Así como El refresco El ácido Somos tin ácido Pero aquí Lo siento Como que Me gustaría Que estuviese más Helado Obviamente Y creo que ahí Pasaría genial Y lo otro Que acá Le hubieran colocado Un poco más De ácido Con respecto Con respecto A los Envasados Que son Este del Cheese Y el Ricky Tok Este ya les Mencioné Siento que El sabor De queso No es Tan intenso Es como Tino O ligero Y el de acá Yo siento Que es muy Aceitoso Grasoso Pero me gusta La textura No es como Que algo Del otro mundo Pero en eso Estamos Y bueno Creo que Con eso Hemos acabado El review De todas las cositas Espero que Les haya gustado Mucho El video Tal vez Hagamos una nueva Versión Tal vez En Oxxo O de otra tienda O si tiene Algún tipo De recomendación Pueden dejarlo acá O que opinan También de estos Productos O de otros Productos Como les dije Hemos traído Lo que a mi Me ha parecido Que son los Que nunca he probado Algo fuera de lo común Y diferente Con respecto A los sabores Texturas Y obviamente Dulces Y salados Y bueno chicos Eso fue todo Nos vemos en un próximo video Así que Chao A ver Vamos a hacer La prueba A ver si me sale Si me golpea La cabeza No Otra Otra Toma Número 100 Rico